Que tal si le agradeces un poquito más a Dios, dile gracias Señor Dile gracias amado, dile gracias Jesús Así como está decimos te doy gracias Señor Por tenerme así, por la vida que me das Te doy gracias Señor, díselo Te doy gracias Señor, por tenerme así La vida que me das, te doy gracias Señor Levanta tus manos, dile pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Mientras vida me das, dile pagarte Pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Terminemos con esto, dale un aplauso con todo tu corazón Bien fuerte, vamos al Rey Vamos a terminar usando las manos con gozo así al Rey Vamos Cántalo pues con gozo dice Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Mientras vida me das Pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Mientras vida me das Una vez más te doy gracias Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Dilo Ay te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Dilo Pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Mientras vida me das Pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Mientras vida me das Te doy gracias Señor, por tenerme así Una vez más te doy gracias Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me das, te doy gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Mientras vida me das Pagarte no puedo Mi vida Señor, te adoro Jesús Mientras vida me das Gracias Señor, por tu amor Jesús Mientras vida me das Lalalalalalalalalalalalalalala Gracias.